Despacito 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 De la pared de tu laberinto Hacer de tu cuerpo como un manuscrito El picastro se ve en el perrito ¡Oh, señor! Es que yo tengo un perrito No se corta muy poquita Para hacerte me contento Venme a ver la cinturita Y la muchacha le quita Y la muchacha lo baila Y la muchacha lo baila ¡Oh, señor!